Mi amigo el indio Chiviri que se fue pa'l otro lado Y a los meses que regresa su mujer se había aliviado Tenía un niño muy bonito y ella estaba muy contenta Y al ver lo que desconfiaba al indio le saca cuenta Oye Chiviri, ¿tú crees que este niño no es tuyo? Fíjate bien, mayo mayete, uno punete, me que te fuiste, me que viniste, me que estamos Ay pobrecito de Chiviri, Chivirito Chivirón Por irse pa'l otro lado su mujer lo chivirió Pobrecito de Chiviri, Chivirito Chivirón Por irse pa'l otro lado su mujer lo chivirió ¡Qué bárbaro! ¿Cómo hay de eso? Mi amigo el indio Chiviri que se fue pa'l otro lado Y a los meses que regresa su mujer se había aliviado Tenía un niño muy bonito y ella estaba muy contenta Y al ver lo que desconfiaba al indio le saca cuenta Oye Chiviri, ¿tú crees que este niño no es tuyo? Fíjate bien, mayo mayete, uno punete, me que te fuiste, me que viniste, me que estamos Ay pobrecito de Chiviri, Chivirito Chivirón Por irse pa'l otro lado su mujer lo chivirió Pobrecito de Chiviri, Chivirito Chivirón Por irse pa'l otro lado su mujer lo chivirió Te convencieron el indio Chivirón Y él venido con papas